¿Te has preguntado cómo ganan dinero los youtubers? Aquí te lo explico. YouTube cuenta con un programa de socios el cual te permite monetizar tu contenido. Pero, ¿cómo es que forma parte de este programa de socios? Para poder formar parte del programa de socios de YouTube, requieres que tu canal tenga por lo menos 1,000 suscriptores y 4,000 horas de visualización. Estos 1,000 suscriptores y 4,000 horas de visualización tienes que acumularlos en un plazo de 12 meses. Una vez que has cumplido con estos requisitos, debes solicitar la revisión de tu canal. Y si este es aprobado por YouTube y no incumples con ninguna de sus políticas, entonces Google te enviará un sobre como este. En este sobre viene un código el cual te permite ingresar tus datos bancarios a algo que se llama Google AdSense. Esto que vemos por acá. Google AdSense es la plataforma por la medida en la cual Google hace los pagos a los youtubers. Una vez que tú ya cuentas con algo como esto, ingresas tus datos bancarios dentro de Google AdSense. Cuando las vistas de tu canal hayan acumulado una cifra de más de 1,200 pesos, Google te depositará tu dinero. Este depósito se realiza mes con mes, siempre y cuando hayas llegado a esta meta o la hayas superado. Sígueme para más videos.